el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bienvenidos a educación financiera criptomonedas el ciclo altista debe durar año y medio a nosotros no pensamos que tanto pero bueno un año puede que sí que indicadores que 15 mejores indicadores usar para ganar pasta en cripto vamos a verlos vale aquí tenemos tres tipos indicadores de tendencia indicadores de momento indicadores de volumen momento de impulso bueno perfecto medias móviles amigos medias móviles son interesantes pero qué tipo de media móvil vale número determinado de velas podemos suavizar o no suaviza el movimiento aquí tiene la media de 9 a ver son muy típicas la media móvil exponencial de 200 días o 200 semanas para las tendencias de largo plazo sobre todo para entrar más que para salir pero medias móviles interesantes vale el rsi también es súper chulo el rsi que es un indicador de momento mide los cambios de 14 días o 14 semanas entre 0 y 100 también son muy interesantes lo usamos nosotros zona de sobrecomprado por encima de 70 el precio puede caer zona de sobrevendido por debajo de 30 el precio puede subir sobre compra sobreventa muy típico sobre sobreventa gráfico semanal para entrar comprando en bitcoin y ethereum la volatilidad que nos sirve el atr 14 que nos sirve para establecer los límites de pérdida a más a más atr más límite de pérdida por un tema de volatilidad a menos atr menos límite de pérdida tenemos que ser más estrictos o menos estrictos en función de la volatilidad interesante este tal utilizamos mucho los retrocesos de fibonacci que bueno está mal hecho pero bueno nos dicen niveles donde puede puede caer el precio donde puede retroceder el precio de arriba hacia abajo perfecto él es indicador que no sabemos cuál es el agua en son oscilator vale y mide vamos a verlo aquí mide el impulso del mercado el momento del mercado usando la diferencia entre los promedios móviles simples de 34 y 5 calculados desde un punto medio ni puta idea sinceramente no sé qué es las bandas de bollinger interesante para tomar posiciones de compra o de venta digamos un mercado alcista el precio moviéndose en la parte alta de las bandas mercado bajista el precio moviéndose en la parte baja vale bueno está bien el volumen reto change tampoco sabemos dice rastrea cambios rápidos en volumen para identificar rupturas y confirmar tendencias vale podemos utilizarlo para confirmar tendencias no sabemos este sí que se utiliza el indicador estocástico o el rsi estocástico también rangos entre 0 y 10 parecido al rsi en cripto en cripto en criptos una subida por encima de 80 seguida de una caída de la señal indica venta mientras que una caída por debajo de 20 conseguida de una subida indica compra vale giro compra y 90 giro compra y 90 está bien si entonces podemos usar el indicador ichimoku muy típico combina movimientos de precio para formar una nube que predice sus futuros soportes o resistencias a diferencia de los promedios tradicionales indica calcula puntos medios de cada periodo tampoco lo usamos on balance volume a ver que nos dice o bv volúmenes de compra y de venta agregados para pronosticar tendencias de precio agregadas con volúmenes de compra y venta un aumento del on balance bono sugiere compras y posibles tendencias alcistas una caída sugiere ventas bueno está bien checking oscillator es un impulso restando mide el impulso restrando la media móvil exponencial de 10 días de la media móvil exponencial de 3 días y put idea una lectura positiva sugiere presión de compra una lectura negativa presión de venta pues ya está perfecto average directional index este también es típico indicador direccional adx mide la fuerza de la tendencia de precios sugiere operar en tendencias fuertes para aumentar la posibilidad de ganancias tenemos que tener un adx alto que eso es buena señal bueno sí pero como lo mides no es complicado también en paralelo a este el dmi índice de movimiento direccional colmina 3 el adx más di menos di ni idea el mac también lo usamos menos pero lo usamos media móvil convergencia divergencia relación entre los media móvil exponencial incluidos la señal el mac y la señal y el histograma aquí estaría cruces alcistas el histograma en pendiente alcista subida el histograma en pendiente bajista es bajada esto es bastante útil y luego el indicador aron identifica cambios en la tendencia la tendencia y la fuerza midiendo el tiempo entre máximos y mínimos mira está chulo este incluye la línea aron up para la fuerza de la tendencia alcista y la aron down para la fuerza de la tendencia bajista indicen nuevos máximos y nuevos mínimos bueno pues no está mal no uses 10 indicadores porque solamente ruido encuentra los dos o tres que sean interesantes nosotros que utilizamos pues ya lo vamos a decir utilizamos las medias móviles el RSI el ATR y Fibonacci y a veces añadimos algo de estocástico RSI estocástico una cosa de este estilo y Fibonacci pero bueno está bien 15 indicadores que te pueden ayudar pero ojo coge solo dos o tres máximo cuatro un abrazo y hasta si si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por días por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas